IMPERFECCIONES Día azul de méritos oscuros, a lo largo del cual no cae el polvo ni la leche se derrama. Y de pronto, un ala oscura, una cortina rasgada, una hoja a deshoras arrancada de cuajo del árbol de los deseos no consumados. Hay una sombra en tu paladar que toco con la lengua, algo color de hiel en el fondo de tus ojos, una onza de promesas desangeladas en tu voz. Sabemos, tú y yo sabemos, que hay que hacer más antes de morir de tedio en esta cama.